Cuenta regresiva, llegada de nuevo fiscal a la Corte Penal Internacional, pone a tiemblar a Maduro. Negocio redondo, conozca la silla taxis que operan entre Colombia y Venezuela. Espiral de violencia, el cadáver de un heladero fue hallado con golpes y disparos en el junquito. Vía crucis por la vacuna, reinan las colas y la desorganización en jornadas de inmunización. Comenzamos con las informaciones. Se pudo conocer que la Corte Penal Internacional está a nada de terminar la investigación sobre Venezuela y la violación de derechos humanos. Y también tienen abierto un nuevo expediente, Venezuela 2. Pero de darse alguna sentencia, podrían dictar hasta orden de captura en contra de Nicolás Maduro. Mientras los funcionarios de Maduro han hecho todo por enfrentar las investigaciones, se acerca la fecha de la salida de la fiscal Fatou Benzouda y la llegada del británico Karim Khan. Todo esto puede cambiar el curso de este caso. Benzouda anticipó que concluirá la pesquisa sobre la situación en el país caribeño durante la primera mitad del año 2021. Si la Corte avanza con la investigación y finalmente admita celebrar un juicio, se emitirían órdenes de captura para los acusados, así como lo oye. Expertos vaticinan que el próximo 15 de junio, con el fin del mandato de Beusoda y la llegada de su homólogo británico Karim Khan, el proceso podría tomar un nuevo rumbo. En declaraciones para la Voz de América, el profesor de la Universidad de Colombia, Carlos Ponce, señaló que el nuevo fiscal es un especialista en el área criminal, en el área de procedimiento y puede ser mucho mejor en montar un expediente. Destaca que Karim Khan ofrece una personalidad muy distinta a Benzouda. Tiene una visión más global de lo que son los derechos humanos en el mundo, por lo que se mostró esperanzado en que haya justicia. Continuamos con las informaciones. Y es que durante la última semana ha habido polémica, luego de que Colombia decidiera abrir la frontera con Venezuela, pero Venezuela no lo hiciera. Esto ha generado malestar entre quienes habitan en esta línea limítrofe. Jesús, hola nuevamente, gracias por este contacto. Un año y tres meses fueron necesarios para que Colombia autorizara la apertura de la frontera con Venezuela en el marco de su política de reactivación económica. Algo que para Nicolás Maduro fue una decisión unilateral y se convierte en toda una emboscada fronteriza. Veamos por qué. Los escuderos de Nicolás Maduro dan toda una serie de argumentos para avalar por qué se niega a abrir su frontera con Colombia. Ese anuncio que hizo unilateral el gobierno colombiano no aplica para territorio venezolano, ya que un paso internacional debe conciliarse y acordarse entre ambos estados. Y por qué, según Maduro, Colombia es una bomba de contagio de COVID-19. Además, porque al abrir la frontera, Duque quiere desviar la atención sobre lo que pasa con la protesta social en su país. Es una suerte de emboscada fronteriza que deja en evidencia que el gobierno colombiano sigue haciendo uso de tetras políticas con el fin de distraer a la opinión pública ante los notorios hechos de violaciones continuadas de derechos humanos. Negarse a abrir el paso deja muy mal parada a la administración Maduro ante la imposibilidad de que sus connacionales se reunifiquen y retornen con sus familias más allá de un corredor humanitario exclusivo para temas de salud. Sin contar que Colombia y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero de 2019. De dientes para afuera, Maduro ha dicho que hay que concretar la coordinación bilateral, pero como buen niño caprichoso, termina siendo lo que le viene en gana. Lina Caicedo, Somos Impacto Venezuela. Y seguimos en la frontera, esta vez del lado venezolano. Y es que en medio de las adversidades y del medio de cualquier tipo de problema, los venezolanos siempre se reinventan. Ha escuchado usted de la silla taxi. Esto es un nuevo método de transporte que tienen algunas personas en la frontera colombo-venezolana para trasladar a quienes padecen problemas de salud. Ellos pueden llegar a ganar hasta 200 dólares mensuales prestando este servicio. Son más de 100 personas que conforman el gremio de silla taxis en la frontera con Colombia. Ellos se dedican a pasar pacientes a territorio colombiano por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. De este oficio viven varias familias. Sus paradas son a metros de las aduanas de San Antonio y Ureña. Portan uniformes y sillas de ruedas en buenas condiciones. Se dedican a pasar por los puentes internacionales a pacientes renales, oncológicos, discapacitados, niños especiales o personas de la tercera edad con dificultad para caminar. Son de los pocos autorizados por los gobiernos de Colombia y Venezuela para ir y venir por el corredor humanitario prestando este servicio. 6, 7 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Ahí está. De 7 para abajo. ¿Y cuando llueve? ¿Igual trabajan? Sí, de igual manera. Tengo que trabajar. Yo tengo que luchar a diario, todos los días. Llueva, no llueva. Tengo que afajarme a la jornada porque de ahí me alimento, de ahí mantengo a mi familia. Con lo que pueden, se blindan de la pandemia. Aseguran que pocos han resultado contagiados. Prefieren laborar a la mano de Dios que dejar de percibir hasta 150 mil pesos colombianos a la semana. La mayoría provienen de otros estados y decidieron venirse a la frontera por la misma razón. Yo vengo de La Guaira. ¿Qué? ¿Qué lo utilizó usted a venirse de por allá del centro del país? Por la cuestión del trabajo, la cuestión. La verdad, como abuelo, me estoy pasando hambre. De lunes a lunes prestan el servicio, sin importar la lluvia o el sol inclemente. Relatan que muchos pacientes, a los que ayudan a trasladar por el corredor humanitario, no regresan porque fallecen en el vecino país. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto, Venezuela. Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa de la Administración de Nicolás Maduro, condecoró a los militares que pasaron varias semanas secuestrados en manos de grupos irregulares colombianos. Sin hacer mención alguna sobre los guerrilleros o el conflicto armado, Vladimir Padrino López compartió a través de su cuenta en Twitter un video con imágenes de un acto de reconocimiento a los funcionarios que permanecieron secuestrados desde el 23 de abril en calidad de prisioneros de guerra. Porque ustedes son ocho héroes que tiene Venezuela, ocho patriotas que tiene Venezuela, comprobados, probados en combate. Por eso el pueblo de Venezuela los aplaude. Por eso sus hermanos, sus hermanas de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los aplaude, los admira y les da la más calurosa bienvenida a casa, recibiéndolos como los verdaderos patriotas del siglo XXI. Así que felicitaciones a todos y que vivan pues los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva la libertad. Los ocho militares venezolanos fueron liberados el pasado 31 de mayo en medio de una tregua entre la administración de Nicolás Maduro y estos grupos terroristas, tras más de dos meses de combate en el estado Apure. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Luego de ser brutalmente golpeado y además de recibir varios impactos de bala, el cadáver de un heladero fue abandonado en la carretera vieja del Junquito. Nada se sabía del paradero de Gustavo desde el pasado martes. Sus familiares lo habían buscado en hospitales y en algunas sedes policiales, hasta que lo ubicaron en la morgue de Bellomonte. Una toma. ¿Ustedes descartan que ella tenga vinculación con el caso? ¿Que por ella haya sido algún problema? No tengo que descartar ni asumirlo, pero creo que se presta para las averiguaciones. Yo no sé, no tengo, ¿entiendes? ¿Cómo decir una cosa o la otra? Lo que me dice el muchacho que trabaja con él, que él vivía en una toma ahí en el kilómetro 4, una cosa que está así, que es como una invasión, una cosa ahí, ahí estaba viviendo él. Aprecien la escena de dolor y frustración del padre del joven asesinado, minutos después de ingresar a reconocer el cadáver. Gustavo, pero perder un hijo es lo más grande del mundo, ¿no? No, era el único hijo que estaba conmigo aquí, el único hijo que yo tenía, el mayor que estaba conmigo. ¿Y qué se sabe? ¿Cuándo desapareció él? ¿Tú sospechas de alguien? ¿Qué pudo haberle ocurrido? Él se desapareció el martes, en la noche. Él estaba trabajando, se bajó del trabajo a su casa. Él vivía por ahí en un refugio, un refugio que está en el kilómetro 4 del Junquito. Hay un refugio ahí, él vivía ahí, en ese refugio. Vivía solo, estaba solo, pero él llegaba de su trabajo, yo estaba en Antímano, porque yo vivo en Antímano donde mi mamá. Bueno, y él estaba en un refugio. Y bueno, yo ahorita vengo y lo estoy identificando aquí en la morgue. Y sinceramente, coño, tengo un dolor muy grande. Finalmente, en medio del dolor, hizo una petición muy concreta. Y que haya justicia. Claro, que haya justicia. Que busquen esos asesinos, ¿vale? Y ahí hay un poco de asesinos, en esa verga. Debo tener poco de asesinos, que busquen esa gente. Ahí tiene que ver, alguien tiene que saber. Alguien tiene que saber. Gustavo Pérez Rondón tenía 28 años de edad. Su motocicleta aún no ha sido localizada. Inicialmente, las autoridades manejan varias hipótesis. En primer lugar, la posibilidad de razones sentimentales. Y la otra parte sería la posibilidad de que haya sido víctima de un robo a mano armada. El curso de las investigaciones de las próximas horas determinará exactamente cuál fue la causa del asesinato de este heladero. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto, Venezuela. El médico, director del Hospital Sentinela del Tigre en el estado de Anzuategui, fue detenido por presuntamente estar cometiendo actos lascivos en detrimento de un adolescente. Gilberto Borges Rodríguez, de 67 años de edad, fue sorprendido en el interior de su vehículo estacionado entre la maleza junto al adolescente, quien para el momento se encontraba sin ropa, mientras que el sujeto estaba sin la parte inferior de las prendas de vestir. Al realizarsele preguntas de rigor, el hombre indicó que estaba realizándole exámenes médicos a la menor de 16 años de edad. El jefe policial dijo que incautaron en el vehículo una prueba de laboratorio, una jarra con agua de 4 litros y objetos personales como prendas de vestir y preservativos de látex. Escuche bien, 190 mil dólares en efectivo le fueron robados a una persona que salía de una empresa en el estado de Carabobo. Dos de los presuntos delincuentes fueron capturados. Con la devaluación, no, perdón, con la exterminación del Bolívar, el transporte y custodia de valores pasó a ser innecesario en Venezuela. Sin embargo, con la dolarización del mercado, un comerciante o cualquier empresario puede manejar en la palma de su mano miles de dólares, volviéndose una carnada perfecta para bandas organizadas que operan en todo el país. Extraoficialmente se pudo conocer que la víctima, quien viajó desde el estado Zulia, fue interceptado a la salida de una reconocida empresa de pollos en la entidad, en la que retiró la cuantiosa suma de 190 mil dólares en efectivo. Los cuatro individuos implicados en el robo habrían presuntamente huido del lugar a bordo de dos vehículos marca Chevrolet. Las investigaciones realizadas por el 6CPC permitieron dar con la ubicación y capturar a dos de los delincuentes, quienes responden al nombre de Albert Xavier González Ordóñez y Anthony Will Álvarez Peroso, quienes se encuentran a la orden del Ministerio Público. El traslado particular de grandes cantidades de divisas es una práctica que, según el economista Carlos Ñañez, se ha vuelto común en Venezuela. La principal dificultad para una economía como la venezolana en el manejo de un proceso de dolarización primitivo, asimétrico, transaccional y en donde el dinero en efectivo, las divisas circulan libremente, es el tema de la seguridad. Por ende, es tan necesario que se establezca un análisis acerca de la prestación del servicio de traslado de valores. Esta realidad la evidencian trabajadores de la empresa Servicios Panamericano de Protección, quienes aseguran que con el declive económico varios de ellos fueron echados a la calle. Como trabajadores que hemos dedicado años de nuestra vida a esta empresa, que sin ningún tipo de contemplación ni consideraciones, nos ataca y nos lanza a la calle sin ningún beneficio de la contratación colectiva. Las autoridades continúan tras la pista de otros dos sujetos implicados en el robo. También hacen un llamado a la población a no trasladar grandes cantidades de divisas en sus vehículos particulares. Desde el estado Carabobo para Impacto, Venezuela, Sandino, Ignacio Yaguare. La inmunización en Venezuela se ha convertido en un viacrucis. Los viejitos, que son los primeros en la línea de vacunación en este momento en el país, deben pasar largas horas en cola. Algunos viven en unos estados y son llamados a inmunizarse en otros estados. Deben viajar, comprar gasolina, padecer. Y sin embargo, esto no les garantiza la vacuna. El es Jorge Petit, es un abuelo que tiene 77 años. Él aseguró que viajó desde la ciudad de Tinaquillo a Barquisimeto para aplicarse la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, su sorpresa fue que la fila en el sitio dispuesto estaba muy larga y por su condición no podía estar tanto de pie. Te digo, si se llega a las dos de la tarde, yo me voy, no me pongo esa joda, no me la pongo. Porque venía de Tinaquillo, que anoche me dice por teléfono, me dice que me toca aquí. Y vengo aquí a hacer cola que mañana es sábado. Mañana a lo mejor no van a poner esa joda tampoco. Asimismo, otros abuelos se quejaron porque en los centros de vacunación no se cumplen con las medidas de bioseguridad. Malísimo, porque estamos todos aquí acolombrados. Tenemos una aglomeración muy fuerte aquí. Ya sufro de problemas respiratorios. Dicen que tenemos que tener una distancia social y no la tenemos. Proceso bastante mal. Estoy esperando desde ahora, pero hay que tener paciencia, hermano. No hay que tener calma, no hay que perder la paciencia, hermano. ¿Cuándo recibió usted el mensaje? Creo que me llegó, yo me paré a las cuatro de la mañana y ya el mensaje estaba en mi teléfono ya. Pero el plan de vacunación ha estado lento desde que llegaron las dosis al país. Diversos gremios han denunciado que ha habido discriminación en la aplicación de las vacunas. Y hemos visto con preocupación que se está empezando a vacunar al resto de la población sin terminar de cumplir la primera etapa de la pirámide. La población también tiene derecho, pero el que tiene más exposición es el médico. Porque yo no puedo establecer un distanciamiento con un paciente. Tengo que examinarlo de cerca. Y el tapabocas me puede proteger en 95%, pero quedo con un 5% expuesto. Entonces, hemos visto con igual preocupación y que nos ha producido una gran indignación el hecho de la exclusión de estas listas del personal jubilado, tanto a nivel público como privado. Otra situación que también ha desnudado el plan de vacunación en Venezuela es que en algunos centros asistenciales presuntamente se estaría vendiendo la vacuna entre 100 y 150 dólares para protegerse del coronavirus. Esta situación ha hecho que otras naciones como Estados Unidos niegue la donación de dosis para aplicarla a la población venezolana. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Y continuamos con este tema de las vacunas. Y es que en La Guaira fueron ampliados a cuatro los centros de vacunación en esta entidad costera. Pero las personas que se vacunan son electas a través del carnet de la patria. Entre dos y tres horas, más o menos, es el tiempo promedio para vacunarse en el principal punto habilitado en el litoral central correspondiente al polideportivo José María Vargas. De los cuatro consultados, solo uno no recibió el mensaje a través del sistema patria. A las nueve y media, diez, tuvo una cola aquí largota y nos metieron en el domo. En el domo había bastante gente y esperar que se vaciara todas las terrenas en Gran Aida, pues no la vacuna. ¿Cómo cuánto tiempo tuvo que esperar? Como una horita. ¿Estuvo sentada? Sí. ¿Qué vacuna le colocaron? La primera. ¿Pero la rusa o la china? ¿No sabe cuál le colocaron? No. La rusa. Los cuatro consultados por Impacto Venezuela llegaron al punto de vacunación porque recibieron el mensaje a través del cuestionado carnet de la patria. Yo tomeía tempranito y pasé rapidito. Están pasando y la gente se está portando bien, ché, una maravilla. ¿A qué hora llegó? Llegué como a las diez. ¿Y a qué hora lo vacunaron? Ahorita, esto debe ser como a las doce ya. ¿Dos horas más o menos tardó? ¿Cómo se siente luego de recibir la vacuna? Bien, 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 bien. No tengo ningún problema. ¿Recibió el mensaje por el carnet de la patria? Sí, sí. Pese a estar satisfechos por recibir la vacuna anticovid-19, estos adultos mayores aprovecharon para denunciar que mientras hacían las filas para acceder al centro de vacunación, no había ningún punto de asistencia médica o preventiva en caso de que se presentara alguna emergencia. Ayer no nos aceptaron, nos dijeron que vinieramos hoy exactamente, pero hicimos la misma cosa igual que me lo están haciendo todos. Ok, yo no puedo elevarme mucho porque yo estoy operado al corazón y eso no me puede suceder. Lo que está pasando, la vacuna, todo salió bien, gracias a Dios, tanto mal en cuenta lo sentaron a los adultos mayores por la incapacidad. Entramos, nos pusieron la vacuna. Pero el día de ayer, aquí ni siquiera hay una ambulancia de los bomberos, aquí no hay nadie, ni una enfermera siquiera del lado afuera, que debiera haber por lo menos alguien que coordinaron con los mejores. Estos soldaditos por lo menos que están ahí de repente, bueno, hasta a veces se ponen a discutir con unos que no debieran decirlo. ¿Y ayer cuántas horas estuvo acá esperando? Bueno, estuvo aproximadamente casi dos horas. Llama la atención de que a pesar de la insistencia en que solo vacunarían a aquellos citados por el sistema patria, Noelia López dijo que su pareja no recibió dicha notificación y eso no impidió que lo inmunizaran. Todo perfecto. Lo único que a mi novio no lo habían llamado, pues, pero tiene que andar aquí conmigo. ¿Y lo vacunaron? Claro, todo muy bien. O sea, aún y cuando él no recibió mensajes sí lo vacunaron. Lo vacunaron, porque nosotros no podemos estar separados. Mira, ¿y cómo fue el proceso de la vacuna? ¿Fue rápido? Todo rápido. ¿Alguna reacción? Nada, mira, alegre, yo feliz. Quise reír a las enfermeras como tiene que hacer uno, con poquito de educación, pero alegre, con el corazón un Dios. Personas mayores de Caracas y Miranda han detectado en estas jornadas en el litoral central lo que mantiene en alerta a las autoridades a fin de beneficiar realmente a los adultos de la región como prioridad. Desde Vargas, Ami Torres, somos Impacto Venezuela. De esta manera llegamos al final del resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Los invitamos a visitar www.impactovenezuela.com. Información sin censura. También visite nuestras redes sociales y, por supuesto, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele clic a la campanita para que reciba las notificaciones del material que preparamos especialmente para ustedes.